Empiezas en un creyente, es terminarla, Señora. Para ello, queremos llevar a cabo este acto de fe del bautismo en Tu nombre, con expectativa de que la buena obra que has empezado en nuestros hermanos, pues continúe hacia adelante, perfeccionándose, Señor, hasta que, hermanos, sean en Tu mano, vasos de honra, en servicio, para Tu pueblo, y para honra y gloria de Tu nombre, Señor. Con expectativa, tomaremos este momento, Señor, para llevar a cabo este bautismo. En el nombre de Dios. Amén. Asciende un hermoso olivión, para mostrar Su gloria y Su belleza. Así mismo nuestro Dios, en esta edad perversa, le sacará a una novia perfecta, Señor Jesús, de momento, te doy gracias por la vida, en toda la vida, en toda la vida, en toda la vida. Gracias, Señor, que nadie más puede disfrutar el interés en Tu Palabra, y de esa manera, Señor, invitas el testigo, el trabajo de Tu Palabras, y corazones de seres humanos, de creyentes en esta obra. Agradecemos el privilegio, Señor, de poder conocer a tu hermano y hermanas así. Pero a la misma vez, Señor, queremos venir a Ti, para expresarte, Señor, nuestra fe, y que la buena obra que se ha empezado, Señor, con mi hermana, Miriam, creemos que la continuará, Señor, en ella, establezca y se fortalezca el hambre y sed, por Tu Palabra, por el liderazgo y la preeminencia de Tu Palabra y Su vida. Y de esa manera, no fallarás Tú, Señor, en continuar la buena obra que se ha empezado. Con esa expectativa, le agradecemos la oportunidad de poder que nos ayude a su nombre, Señor. Amén. Ella permanecerá en el nombre del Señor que se ha empezado. Hasta el fin. Señor Jesús, hemos hecho nuestra parte con cualidad de Tu Palabra. Ahora Dios, todo poderoso. Con la vida de Tu Palabra, en Tu mano, Señor Jesús. Como lo dijiste de mi mano, nadie te levantará. Y llévala, Señor, en este proceso, hasta llenarla con el Espíritu Santo. Tú eres el Creador, ella permanecerá y que sabes, Señor, hasta el fin. Cómo trabajar con nosotros y proveer cada recurso que se necesite para que la jornada sea completa. Con esa expectativa y esa fe y esa convicción, Señor, de que toda promesa en Ti es amén. Por lo tanto, Señor Jesús, Tú, a Ti, Señor, el Gran Pastor, a Ti, el Gran Maestro, a Ti, Señor, el Redentor, que en esta edad perversa vía, vía la Señor, llenará de cada recurso que ella necesite para avanzar su jornada hacia la redención plena, la redención completa, hacia el bautismo de la fe. Hemos hecho de otra parte, ahora, Señor, queremos conversar ante Ti, que Tú harás Tu Palabra, llenará de la sabiduría, de la soberbia, de la palabra, de la fe, que ella necesite. Cada recurso conversamos ante Ti, Señor, y hacer toda una mentira. Por lo tanto, Señor Jesús, visualizamos la gracia que esta novia no sea igual. Hasta llegar, Señor, a la meta, el bautismo de Tu Espíritu. En esta edad perversa la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. que ella permanecerá y le demostrará en esta edad perversa la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. También en este momento doy gracias por la bien de nuestro hermano Julio la vida a un joven Señor en su corazón Dios Todopoderoso que ella permanecerá hasta el fin. Cada casa que dé la bienvenida a Tu palabra pues que esa paz Señor que Tu palabra llega se establezca y como sabemos que cada vez que Tú llegas a una persona a una vida ciertamente eres la salvación que necesita cada alma eres la liberación eres la vida eres el alimento el pan el agua eres todo lo que un alma necesita Señor por lo tanto te agradezco Señor Jesús por ver que Tu gracias Señor estén siendo manifestadas de una manera cada día más gloriosa en la vida de nuestro hermano Julio gracias Señor Jesús porque vemos Señor en Tu palabra que el objetivo Tuyo es como Tú dijiste no empezar algo y no terminarlo y Tú puedes hacerlo quieres hacerlo según Tu palabra y tienes como hacerlo Señor entonces queremos confesar en este momento al venir y bautizar nuestra mano en Tu nombre confesar nuestra expectativa y visualizar Señor el logro y el trabajo y la obra de Tu palabra en su vida de que termine como Tú has trazado Señor Tu objetivo siendo una obra maestra de Tu gracia de Tu misericordia un logro Tuyo Señor la vida de mi hermano Julio y de esa manera Señor pueda ser un gran vaso de honor de honra en Tu mano Señor de lo cual pueda ser beneficiado Señor Tu pueblo también y Tu nombre sea honrado al celestial con esta expectativa vamos a bautizar en Tu nombre Señor Jesús Amén 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 de esas verdades ya era el maná lo cual lo cual tipificaba Tu presencia la gloria de Tu Espíritu en su vida para llevarlo Señor más allá de la esfera de Atros del lugar santo hasta el lugar santísimo por lo tanto Señor Jesús toma la vida de mi hermano en Tu mano y ala confieso Señor que cada necesidad que Él tuviese será provista en abundancia Señor cada necesidad para no detenerse para avanzar para vencer y llegar a Hechos 2 a recibir Señor la promesa de Tu Espíritu en Él por tanto Señor Jesús fortalece su visión fortalece su entendimiento fortalece su fe fortalece su edición a Él le conviendan en el nombre de Jesucristo que así como Pablo sabía que hay una meta donde llegar hay un camino por el cual transitar que mi hermano pueda Señor mirar por Tu palabra la promesa a la cual Tú has llamado a cada creyente ser Tus testigos bajo el poder y la gloria de Tu Espíritu en el nombre de Jesucristo toma la vida de mi hermano y que un pueblo realmente sea beneficiado en el logro Tuyo sea un paso de voz en el servicio Señor a Dios le encomiendo en el nombre de Dios Amén El mundo yo ya estaba el pensamiento de Dios me encontraba Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar Voy a regreso a mi teofanía, mi hogar celestial Aleluya, gloria a Dios La palabra de Dios, ella misma dice que puede secarse la hierba, puede marchitarse una flor Son vida temporal, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre Solo depende de nosotros Que decidamos que la palabra de Dios vale más que las circunstancias Pues nosotros recordamos, nuestros hermanos Años atrás, compartiendo la palabra de Dios, simplemente teniendo confianza que ella hará su trabajo Que nos alegra verlo, unos años después Con decisión, como dice hermano, viajé porque quiero bautizarme Nadie te lo opina, te lo obliga, pues Pero hay nosotros, que queremos cada escritura que Dios nos permite ver, queremos operarla ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere vernos caminar Por nuestro libre averío, por nuestra propia voluntad, operar escrituras Pero también que seamos sinceros ante Dios y le mostremos Nosotros estamos dispuestos a ver que cada creyente que Dios ha visitado y ha despertado El interés y el respeto a la palabra del Señor Nosotros queremos estar libres de ser el obstáculo, el tropiezo, el estorbo Queremos buscar a Dios para ser fortalecidos en ser un ejemplo, en ser ánimo, en ser fortalecido, en ser ayuda Y de esa manera, que ningún creyente encuentre excusas Que podrá el diablo mostrarle Pues Y hacerlo oír todo tipo de voces Allí a los costados Pero si anhela ver Lo que Dios hace Que Dios, que pueda Dios tener testimonios Aquí, ahora, en este tiempo En los cuales pueda mostrar Que Es posible En ser Es posible avanzar Es posible llegar A la promesa que Dios nos señala Es posible obediencia total ¿Sí? En que Nada es imposible al que cree Amén Es que fortalecámonos en eso y decidamos No algún día No sabemos si estaremos algún día Hoy decidamos Aunque sea un poquito Pero déjame ser ánimo Déjame ser testimonio Verdad testigo de Cristo Eso digámosle a Dios siempre Y cada día que tenemos libre Lo pensemos Ay, de repente Bueno, no tengo nada que hacer Estoy un poco aburrido, ¿no? Entendamos Dios nos está dando la oportunidad De prepararnos bien Que en algún momento Que nos permita compañerismo Podamos ser Medios correctos Por los cuales Dios pueda nutrir a su pueblo Amén Y eso es una siembra gloriosa Porque según Jesús En San Mateo 25 La gente va a cosechar Gran cosecha Así es que Vamos a dar gracias a Dios por ello Señor Jesús Amén Recibe la gratitud De nuestros corazones Que nunca se nos haga Normal y común De ver Señor Que en este pequeño punto De la tierra Hemos visto eventos Sobrenaturales Tomar lugar Eventos que según Tu palabra y el mensaje Solo tú puedes llevarla a cabo El despertar hacia tu palabra El mundo Fuera de sensaciones Fuera de argumentos humanos Fuera de Recursos visibles Un mundo donde Crientes moviéndose Y no porque aquí sea la gente Super especial Porque hay Gente más importante Y especial Pero por cuanto Señor Tu gracia y tu misericordia Nos ha conseguido el privilegio De ser parte De que Tu palabra se manifieste Tu palabra Señor Esté Disponible Y sea Señor Al alcance Del alma de creyentes Creemos Señor Que no hay otro Que pueda hacer este trabajo Es el ángel sellador Instándonos Motivándonos Señalándonos Cada escritura Entendemos Señor El Interés tuyo Allá en el libro de los hechos De que las palabras Tuyas Sea puesta en escena Vemos como tú le decías Salgan de la casa Pero sigan hablando Las palabras de esta vida Nos encontramos Y nos toparemos Con mucha indiferencia Y menosprecio Y tantas otras cosas parecidas Pero También La profecía nos dice Que en este día En medio de un gran fango También ascenderá El gran hermoso lirio En la vida De muchos creyentes Tal vez esparcidos Uno aquí O otro allá Como dice Tu palabra Tal vez yendo De un lugar a otro Pero por causa Del hambre De Tu palabra Señor Tal vez muchos No hallarán Pero que nosotros No seamos culpables De eso Que seamos un pequeño Agente Donde ahí haya provisión Para almas Ambientes Y sedientes De realidad divina Nos encomendamos a ello En el nombre de Jesucristo Que podamos estar Anhelando y deseando Ser disponibles En todo momento De poder Señor Ser provisión A cualquier alma Ambiente y sedienta De Ti Al ver Señor El interés De muchos Avanzar en Tu palabra Que nosotros Digamos Yo también Quiero disponerme De quitar Aunque sea Cualquier obstáculo En el camino Que entendamos Que es una oportunidad Única y un privilegio Único No sabemos el mañana Que decidamos Vivir el presente Y hacerlo bien Dios Todopoderoso Comenzamos ante Ti Que es nuestra visión Nuestro anhelo Y nuestra decisión De creer Que en esta hora Tú estás Teniendo los héroes De la fe En tiempo presente Soldados de la fe Que en esta hora Señor Están teniendo Su día Y su oportunidad Que no se nos pase Por alto Y que en este día Si van a hacer algo Lo hagan ahora Señor A favor de Tu reino Y de esa manera Señor Entendemos Que Tú nunca Nunca Señor Vayarás a aquellos Que confiaron En Tu nombre Nunca te olvidarás De aquellos Que te sirvieron Porque Tú dijiste Si alguien me sirve Donde yo estuviera Estará mi servidor Abre los ojos De cada hermano Y hermana Señor A entender Cuán grande La oportunidad De hacerte un servicio A Ti Más allá De que la gente Se agrade O se desagrade Queremos Señor Tener acciones En Tu reino A ellos nos encomendamos En el nombre de Jesucristo Muy agradecidos Por nuestros hermanos Confesamos Señor Que cualquier necesidad De cada uno de los creyentes Será provista Visible e invisible En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Amén Palabra en forma humada Por muerte de entierro Y resurrección Paró el precio De relación Amén Saldo Amén Amén Tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!